Francisco Sanchi, Santiago Tolosa y, de nuevo, Erika, por la traducción. Felicidades a los campeones de equipo de cadet, pero es muy difícil, supongo, en la final. Estás jugando a tus colegas, Nicolás Gibo y Adrián Cordruch. ¿Qué difícil, Francisco, es jugar a tus amigos? Y, bueno, costó un poco, pero ya al final pudimos jugar bien. Es muy simple jugar con amigos, pero al final tienen que jugar bien, así que es por eso ganaron. Bueno, cada jugador es un oponente, viniste, fuiste, 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 pero, claro, creo que en la semifinal, cuando jugaste contra Colombia, ganaste 3-2. Ahora, ese es el campeonato crucial, especialmente el primer, ganaste a Santiago González, ¿qué fue? 13-11, en la 5ª gama. Cuando le ganaste en la semifinal contra Colombia, 13-11, ¿cómo te sentiste? Bueno, me sentí nervioso, estaba todo muy ajustado y, bueno, al final se pudo definir, poniendo mucho huevo, como se dice, así que... No, 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 no... No... Él fue muy nervioso, pensó que el campeonato quedó muy cerca, así que, al final, ganó, pero... ...entraba todo para ganar. ¿Puedes destacar cualquier cosa en tu juego que estuviera particolarmente fuerte? Y más que nada fue todo el tema de recepción y servicio. Después fuera de eso era lo que saliera, así que... En primer lugar, era el servicio y cómo responder a todo lo que pudieron. El servicio siempre es vital, pero, por supuesto, Francisco, tienes que sufrir. Es 2-2. Santiago tiene que jugar en el VITAL match. Tienes a Santiago González. Es 2-2. Tienes que ganar 11-9 en el quinto juego. ¿Cómo estaban tus nervios? ¿Cómo estaban tus nervios en ese último... en ese quinto juego? La verdad que estaba muy nervioso. El pasillo estaba muy ajustado. Podía... 9-9, podía haber ganado cualquiera. Primero, el último set, empecé ganando 5-1. Creo que se me pone 7 iguales y 9 iguales y ahí lo pude cerrar, por suerte. Todo el juego estaba muy cerca, así que todos los puntos están los mismos en tantas veces. Así que, al final, él cerró por ganar, por jugar lo más que podía. Pero, Santiago, si miramos a dos días del torneo, ¿qué te ha agradado lo más sobre tu técnica y la forma en que has jugado? Si miramos todo el tiempo del torneo, ¿qué es lo que más te complace de tu técnica? Uno podría hacer... que complique a varios con saque. Eso sí, va al 1. Pero en la semifinal, en el quinto punto, me sirvió un poco. Nada más que nada, mantenerla, mantenerla y cuando podía, empezaba a atacar yo. Primero, él fue muy fuerte al iniciar cada juego. Y luego, con depresión, tenía que atacar para ganar. Bueno, eres una vez más que tú, Erika, gracias por tu traducción. Pero, es un gratuito a Francisco Chansi, Santiago Trolloza de Argentina, los campeones de cadet boys de equipo aquí en Medellín, Colombia.